Estrategia de Convergencia De los datos a la noticia Gladys en éxitos Bien, vamos en los próximos minutos a desarrollar este tema sobre el informe del Banco Mundial que tiene que ver con el desarrollo justamente del planeta, lo que se estima y la importancia de la migración en ese desarrollo mundial los países están dependiendo de los migrantes para desarrollar el potencial de crecimiento a largo plazo de estas naciones, bueno de acuerdo a este informe del Banco Mundial que leo por ejemplo de páginas como ReliefWeb.int las poblaciones de todo el mundo están envejeciendo a un ritmo sin precedentes, lo que hace que muchos países dependan cada vez más de la migración para hacer realidad su potencial de crecimiento a largo plazo en ese informe 2023 de Desarrollo Mundial dice que migrantes, refugiados y sociedades identifican esta tendencia como una oportunidad única para hacer que la migración ayude más a las economías y a las personas así pues que los países ricos así como un número creciente de países de ingreso mediano tradicionalmente una de las principales fuentes de migrantes se enfrentan a una disminución de la población lo que intensifica la competencia mundial por los trabajadores y por el talento mientras tanto se estima que la mayoría de los países de ingreso bajo tendrán un rápido crecimiento demográfico lo que constituye una presión para crear más empleos para los jóvenes esa paradoja la vamos a revisar con nuestra invitada entre otros temas interesantes de este informe que comparte el Banco Mundial y de hecho pues una de las digamos solicitudes en medio de esta realidad es a un mejor aprovechamiento y mayor organización de esta migración que es significativa por diferentes circunstancias así que bienvenida Claudia Vargas sociólogo y experta en migración Buenas tardes Creo que tienes el micrófono apagado Claudia, no te estamos escuchando No, creo que tienes el micrófono apagado de la transmisión que se está haciendo por Zoom así que te damos unos segunditos mientras logras Ahora sí, ahora sí te escuchamos Decías Claudia, bienvenida Gracias Ajá, que esto es interesantísimo pero justamente falta más conciencia falta más organización voluntad política mancomunidad de los países ante una realidad que bueno en algunos casos es dramática por causas además muy extremas como pobreza, fenómenos naturales que impactan situaciones políticas regímenes autocráticos y además impactan en países ya desarrollados que no saben cómo manejar incluso la presión de las fronteras pero no terminan de ponerse de acuerdo es la percepción que tengo o si se están dando pasos interesantes ¿Cómo lo ves Claudia? Sí, bueno eso va a variar de cada uno de los contextos pero yo voy a aprovechar la información que tiene justamente este texto que nos acabas de mencionar para digamos cruzarlo cruzarlo con lo que acaba de publicar también recientemente el informe sobre los riesgos del mundo ¿no? y es que es muy interesante porque entre los principales 10 riesgos que hay actualmente en el mundo que no son diferentes a los del 2022 si se quiere está justamente la migración involuntaria justamente por el tema del cambio climático y precisamente la polarización de las sociedades justamente por la desdemocratización que ha habido en el mundo ¿no? entonces en el caso específico de este informe básicamente creo que la conclusión con la que deberíamos quedarnos inicialmente es que entre mayor regularidad y orden haya para precisamente promover el tema de una migración ordenada, regular y segura mejor va a haber aprovechamiento de este capital humano y este capital intelectual el tema es que cada uno de los países y en el caso de América Latina más específicamente lo que se ha estado observando es más bien un cierre o una especie de lo que yo siempre digo que son muros jurídicos ¿no? que lejos de aprovechar este capital humano este capital intelectual de las personas pueden estar generando mayor vulnerabilidad porque el informe también lo relata y creo que es una realidad que nos toca de cerca en el caso de Venezuela muchas de las personas que migran en condiciones vulnerables y que son o califican para ser refugiados o como ellos llaman migración este digamos en condiciones desfavorables que es el término que ellos utilizan se encuentran justamente en los países de más bajo ingreso entonces digamos que lo que nosotros hemos podido observar es que los países están entrampados en cómo aprovechar mejor este talento pero al mismo tiempo securitizar todo lo que es el tema migratorio e insisto es lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos años entonces en tanto las personas no estén regularizadas no se les puede dar la posibilidad no solamente de integrarse jurídica y económicamente sino socialmente porque finalmente los discursos en los que se apalancan la mayoría de los países para evitar la migración es en la pérdida del empleo en la llegada de la inseguridad o sea en una cantidad de temas que lo que hacen es que no pueda haber una integración efectivamente social que además se complementa con pues digamos una tenencia de documentos y por supuesto eso es la posibilidad de poderse insertar en el mercado laboral formal en una primera etapa de la migración por ejemplo en el caso de la venezolana que estamos revisando en esa primera fase que hubo ahí sí ocurrió lo que estás diciendo ¿verdad? fue más organizada una mejor inserción aprovechamiento del talento en esta última ola es donde ha habido más lo que tú estás comentando y medidas por ejemplo urgentes que se están tomando para establecer control en la frontera que también es entendible también es entendible por parte de los países estaríamos en esa situación en Venezuela que la hemos atravesado antes y bueno lógico tú tienes que buscar también la manera de proteger a tu población y proteger la estabilidad de tu población sí pero es que ese es justamente el tema ¿no? porque cuando nosotros hablamos de las oleadas migratorias de Venezuela efectivamente digamos en los primeros años cuando se empezó a registrar o puesto hace bastante tiempo o la mayoría de las personas que se iban tenían un alto nivel de calificación pero sabes una cosa Cláudy no siempre el aprovechamiento en los países receptores es el mismo porque fíjate en este informe que tú nos citabas al principio se comenta que hay como varios varios esquemas ¿no? países que aprovechan la migración con esta llegada o sea países que tienen condiciones para aprovechar este talento y países que aún no teniendo condiciones igualmente la pueden aprovechar pero lo que yo siento es que mucho de los porque el 85% de los venezolanos ahora mismo según la plataforma de coordinación interagencial está en países de América Latina y el Caribe lo que está ocurriendo es que no está siendo aprovechado el talento entonces nosotros tenemos personas con carreras universitarias completas o técnicos superiores universitarios completos que están haciendo trabajo de servicios y de cuidados sobre todo en el caso de las mujeres que creo que eso es muy importante decirlo y no se han logrado insertar laboralmente para lo que estudiaron entonces termina siendo una pérdida para nosotros en Venezuela porque no estamos teniendo la capacidad de reconectarnos que eso es un hecho que también menciona el informe y que me parece muy interesante porque hay como una doble perspectiva ¿no? la del país de origen y cómo puede garantizar el derecho a permanecer de las personas buscando el desarrollo empleo y generando condiciones de vida para que las personas no emigren y lo segundo que tiene que la perspectiva que debería tener el país de origen es si hay aprovechamiento de las remesas que no es el caso de Venezuela es decir no tiene un impacto importante dentro del producto interno bruto todavía pero además si hay una articulación para que haya aprovechamiento de ese talento que se fue y eso tampoco está ocurriendo ahora si nos vamos a la otra página o a la otra cara de la moneda que son los países receptores evidentemente al poner tantas trabas jurídicas no está permitiendo que o sea es como un círculo vicioso ¿no? los venezolanos y las venezolanas llegan tienen algún tipo de preparación académica esto ha ido cambiando con el tiempo pero vamos a hablar específicamente de los que sí la tienen pero igual no pueden insertarse en el mercado laboral y por dos cosas en principio o porque no están regularizados este o mejor sí porque no están regularizados y no pueden tener acceso a visas papeles etcétera o por otro lado están regularizados pero también existe todo este tema de lo que yo hablaba al principio de la integración social entonces si hay un discurso constante que lo hemos estado viendo en la tienda de generalizar de discriminar y todo el tema de la xenofobia obviamente aunque tú tengas un trabajo pero no te sientas pues digamos como parte de eso también va a significar un reto o más bien un obstáculo para el migrante y para esa sociedad bueno de hecho fíjate tú y te interrumpo para aprovechar al máximo porque lo que nos queda es nada y son varias las preguntas que te tengo estamos hablando con Claudia Vargas sociólogo experta en migración justamente a propósito del último informe del Banco Mundial que habla de el peso específico que puede tener bien administrado bien aprovechado bien organizado la migración en el desarrollo de los países en el caso de Estados Unidos este drama del asesinato de la joven a manos de aparentemente un venezolano eso está incluso disparando no solamente la reacción de la población sino también hasta medidas en el Congreso se ha contemplado la posibilidad de implementar una medida que por delitos menores los inmigrantes en este caso en condiciones irregulares en estos tránsitos que están todavía por definir el estatus legal puedan ser deportados detenidos y deportados cosa que de verdad yo entendería cosa que me parece lógica claro pero es una línea muy delgada en la que se puedan cometer injusticias y el punto aquí al que voy es que ya se ha desarrollado un discurso desde el punto de vista político electoral donde lamentablemente pues se nos está poniendo en el ojo en la mira en este caso de la población estadounidense y bueno reforzando lo que ya algunos vienen también opinando y la percepción que se viene manejando en otros países de Latinoamérica sobre esta migración venezolana entonces es lamentable porque no representa la mayoría pero se plantea de tal manera que se generaliza y se hace creer que es que todos somos así entonces ¿cómo atrapar eso también? Sí, mira fíjate que aprovecho el espacio porque los medios de comunicación tienen digamos un papel clave en esto o sea los medios de comunicación y los distintos actores políticos ¿por qué? porque es una cosa que en general en el mundo cuando se va a hablar de la migración como te decía hace un momento existe como dos discursos hay muchos más o muchos que derivan de estos dos pero hay como dos más grandes el primero es que los migrantes representan una carga entonces allí te cierras la posibilidad de aprovechar ese talento ese capital humano o ese capital intelectual fíjate que no estoy hablando de lo mismo cuando hablo del capital humano hablo de todas las personas que pueden hacer trabajos que los nacionales no quieren hacer o que no pueden hacer o que ya no hacen y que los migrantes pueden ocupar esos puestos laborales ¿no? y el capital intelectual estoy hablando de gente que tiene un conocimiento específico en cualquiera de estas áreas bueno en Venezuela caso de salud caso de ingeniería y tantos otros casos que hemos conocido a nivel público en el caso de la opinión pública creo que es muy importante usar los términos adecuados y sobre todo manejarnos con cita porque una cosa que ha sido digamos muy reiterada en la opinión pública ha sido el tema de la delincuencia asociada a la nacionalidad venezolana por los diferentes grupos delictivos que digamos también han salido del país ¿no? entonces si nosotros comparamos un buen dato por ejemplo es cuántos venezolanas cuántas venezolanas y venezolanos existen presos en esos países y cuál es efectivamente eso en proporción a los nacionales o a la población carcelaria extranjera ¿no? entonces ahí te das cuenta que si no si no hay una proporción que digamos represente el que sea la nacionalidad que está cometiendo digamos esos delitos o que puede estar generando una inseguridad que es exactamente el discurso en el que se apalancan muchos de los países para promover legislaciones y nuevamente hacer cercos que como tú decías se entiende ¿no? que cada país tome digamos algunas medidas de seguridad a lo interno no solo este contra personas este digamos no con con migrantes me refiero sino contra en general un delito en general eso es absolutamente aceptable pero creo que ahí juega un papel muy importante en cómo decimos la información ¿no? justamente porque estas generalizaciones son las que van a crear de nuevo discursos discriminatorios y discursos que no permiten esa integración social de la que yo a la que yo me refería porque insisto o sea finalmente las personas son las que las personas en este caso de nacionalidad venezolana vamos a decirlo así son las que van a interactuar con la comunidad y el entorno y esos discursos que pueden salir de medios y de actores públicos solo afectan esa dinámica entre las comunidades claro habría que ponerlos en contexto constantemente cada vez que se emiten pero entonces imagínate tú esto es parte hasta de una campaña electoral político-electoral y les conviene hasta hablar así el caso de Trump por ejemplo que es muy peyorativo con la migración en general pero está hablando también a los más extremos republicanos que están hartos de la situación que más bien no quisieran que siguiera aumentando la migración en Estados Unidos y que quienes están bueno si es posible hasta les haríamos el favor creo yo de que si nos vamos del país pues estarían todavía mucho más satisfechos un poco la cultura pero tampoco podemos analizar quizás es una minoría pero a esa le están hablando en este momento cómo atrapar eso parte de una campaña electoral al tiempo que en paralelo entonces se destaca porque además hace mucho ruido venezolanos que llegan allá en esta última fase que por ejemplo están en refugio y entonces están clamando pidiendo que se les mantenga por supuesto que eso es bochornoso eso es vergonzoso para el resto de la comunidad hispana que desde hace mucho tiempo ha llegado en este caso estamos hablando de Estados Unidos por mencionar uno que es apetecible y muy buscado por el sueño americano pero la realidad es que muchos tienen infinidad de trabajos se han fajado durante años para llegar a las posiciones que han llegado y entonces es indignante escuchar pues este discurso de dame, dame, dame papá Estado que es un poco la cultura que se ha alimentado y se ha reforzado más en los últimos años en Venezuela no sé cómo lo ves tú y ya para hacerla porque estamos pasados de tiempo yo creo que ahí lo más importante insisto es en el papel clave que tienen los medios de comunicación en comunicar lo que sí es importante y lo que sí pertenece a la mayoría de las personas o sea lo que sí representa a los venezolanos y los venezolanos como nacionalidad creo que si no se contextualiza adecuadamente si como tú decías no se pone en perspectiva con datos con cifras con testimonios con estudios serios acerca de eso no podemos caer en la generalización y creo que eso es a lo que hay que apostar constantemente desde cada uno de los espacios en los que tenemos para que esto no sea una realidad que perjudique a en este caso la población migrante venezolana la mayoría exactamente gracias por haber estado con nosotros Claudia Claudia Vargas es sociólogo y es experta en migración hoy hablando revisando un poco más ese informe del Banco Mundial que entre otras pues comparte este dato interesantísimo de la importancia el peso que tiene la migración en el desarrollo de los países siempre y cuando sea bien utilizada bien organizada por supuesto valorada además e integrada gracias una vez más tenemos que hacer una pausa vamos a escuchar